Fue desde antes de nacer que me conociste Conoces bien mis virtudes y defectos Fue desde antes de la creación cuando no existía el tiempo En la eternidad que me amaste como nadie Me creaste, me formaste a tu imagen Me llamaste, me justificaste Sin yo merecerlo, jamás te rendiste Bendito tu amor, mi Dios Bendito tu amor, mi Cristo Me sentaste a tu diestra y me dijiste soy tu padre Me miraste y abrazaste con ternura Fue desde antes de la creación cuando no existía el tiempo En la eternidad Que me amaste como nadie Me creaste, me formaste a tu imagen Me llamaste, me justificaste Sin yo merecerlo, jamás te rendiste Bendito tu amor Mi Dios, mi Cristo Aun cuando el mundo intentaba hacerme olvidar Que nací de ti y tu plan cumplirás Tu amor me redimió de toda maldad Te revelaste a mí Y pude recordar Que me amaste Me creaste, me formaste a tu imagen Me llamaste, me justificaste Sin yo merecerlo, jamás te rendiste Bendito tu amor Bendito tu amor Bendito tu amor Mi Cristo Bendito tu amor Jamás te rendiste, mi Dios Bendito tu amor Me amaste como nadie Bendito tu amor Bendito tu amor Bendito tu amor Bendito tu amor Gracias.